... Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente busca la punta por el medio Daisy. Cerca lo hace Tolun, también esquimal. En el grupo, ganando terreno, se aprecia por el medio a Ella Baila Sola, que iguala y domina. Ella Baila Sola por fuera y Tolun por dentro, corren prácticamente en línea. En el tercer puesto ha quedado Daisy, cuarto No Nukes. En el quinto puesto, muy cerca al grupo, El Cóndor. A continuación, Peliculera, luego marcha Esquimal. Están ingresando así a los últimos 1.400 con Tolun dominando. Tolun ha quedado en la punta segunda, Ella Baila Sola. En el tercer puesto, Daisy, cuarto El Cóndor, quinto No Nukes. Luego, mejorando por fuera, se aprecia a Black Jack. A continuación, marcha por dentro Esquimal. Luego está Peliculera. Están ingresando de esta manera a los últimos 900. En la punta, marcha Tolun. Se ha disparado. Lleva cuatro cuerpos. En el segundo lugar, Ella Baila Sola. En el tercer puesto, Black Jack. En el cuarto lugar, lo hace No Nukes. En el quinto puesto, El Cóndor. A su costado, lo hace Daisy. Están ingresando así a los últimos 700. Tolun es el que marcha en la delantera. Segundo ha quedado Black Jack y de inmediato No Nukes pasa al tercer puesto. Cuarto, Esquimal. Quinta, Daisy. Sexta, Ella Baila Sola. Luego, Peliculera, El Cóndor. Están en la última curva y es Tolun el que marcha en la delantera. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció No Nukes en la punta. Segundo, Tolun. Tercero, Black Jack. Cuarto, Esquimal. Faltan 250. No Nukes ha sacado cuerpo y medio. Dos cuerpos, Tolun en el segundo puesto. Faltan 150. No Nukes es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Tolun. En el tercer puesto, El Cóndor. No Nukes adelante. No Nukes, cuerpo y medio. Y ganó No Nukes. En el segundo lugar, para Tolun. Tercero, remate El Cóndor. En el cuarto puesto, para Anabela. Luego, Black Jack. Esquimal. Peliculera. Daisy. Gana la cuarta carrera del programa. En el número ocho, No Nukes. Con Isaís Núñez.